Son las 12 y 14 minutos de la noche, ya de la madrugada al lunes, del domingo al lunes. Estamos viendo cómo un vecino ha tenido un accidente con el coche, con un Renault Megane, y después de tener el accidente ha abandonado el coche en una situación pésima, en medio de la calzada, y por tanto hemos llamado a la grúa municipal nuestra, del Ayuntamiento de Jún, y está procediendo a retirar el vehículo. ¿Cómo se nos ha comunicado? Pues a través de Twitter. A través de Twitter un vecino nos ha comunicado lo que estaba pasando, y automáticamente estamos actuando en consecuencia. Queremos agradecer a los vecinos que han avisado, porque estaba en una situación pésima, estaba el coche abandonado totalmente, la calzada, y hay que tomar las medidas correspondientes. Son ahí ningún problema. Gracias. Claro, ¿qué venís con las minonetas? ¿Los panes? No, para coger algo que tenía dentro. Yo creo que he dado por sentado que se me llevaba. Gracias. 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 Gracias.